Un placer de estar nuevamente en Maldonado después de 10 años. Ruta de América vuelve a estar en Maldonado, para nosotros es una inmensa alegría. No solamente por brindarle a Maldonado el espectáculo, sino también por la preocupación que usted puede ver, que está toda la gente del municipio, la intendencia, porque Maldonado es una plaza muy difícil para llegar, evidentemente, llegamos en pleno verano, pero bueno, la buena voluntad de la gente nos da esa satisfacción de estar nuevamente acá. Y como te decía, en el año 72, cuando un grupo de locos, porque éramos locos, un club de barrio, organizar una carrera de este tipo, que le hiciera sombra a la Vuelta de Uruguay, por eso el nombre de Ruta de América, pensamos salir de los países aledaños, lo hicimos de Argentina en la segunda edición, de Brasil en la tercera edición, pero bueno, después, lamentablemente, hemos entrado por los puentes a Huelvaichú, hemos estado en Colón, en Paraná, pero lamentablemente se nos hizo cuesta arriba. Pero igual, muy contentos, muy felices que Ruta de América ya sea una veterana de 42 años, lo que empezó muy tímidamente, se ha constituido, gracias a Dios y a la Virgen, se ha constituido una gran carrera. ¿Qué recuerdos tiene de las primeras? ¿Qué anécdota puede contar una así que se le presente en este momento? Bueno, en Argentina, el Ministerio de Estado Social, que en aquel tiempo era López Rega, porque desde Buenos Aires, la largó el General Perón. Es decir, nosotros hicimos un circuito en pleno corazón de Buenos Aires, agarramos frente al Ministerio de Estado Social la Casa Rosada, agarramos por Sáenz Peña la 9 de julio y Avenida de Mayo en contramano. Habíamos ido con el presidente Fernando Ubalde en aquella oportunidad al Ministerio de Estado Social, donde el gobierno colaboraba con 20 millones de pesos en aquel tiempo, que eran australes. Bueno, fuimos con el presidente de la Federación Argentina, el señor Alexander, y cuando salimos, que cruzamos, hay que cruzar la plaza de Rosada, hay que cruzar la plaza. Entonces le dijo, miren muchachos, que de los 20.000, cuatro quedan para el partido justicialito. Se nos cayó la mano del pie. Digo, no, nos quisimos hacer los malos, no, le pensé que lo tenemos nosotros. Yo, bueno, entré y cobralo. Entramos, el cajero hizo así, y él hizo así. Digo, Nelson, vamos a agarrar los 16. Vamos a agarrar los bromas.